Suéltala, desde ahora, como tú lo querías, la salsa la tiene DJ Rubén Intentaré olvidar cada día que pase, intentaré borrar lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos, tantos años de entregarte tanto y tanto amor El más grande amor, intentar escapar y alejarme de todo Intentaré lograr arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo, el engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción, tú me has dejado el corazón Tan cuando me has inundado la razón, te llanto Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima, es un castillo Me has dejado el corazón en blanco Y en el vacío de mi voz, mi amor Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Suena Y no sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome a un puñado de tus besos Suena Ya ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Si reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y vi Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Simplemente deslumbrarte Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez Tú mi amor Querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma Lloro sentir tu calor Tal vez Tú mi amor No querrías regresar No querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí a querer Quiero luchar por Dios Enseñame a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tal vez Tú mi amor Querrías regresar Si tuvieras Solo una idea De cuánto se sufre Al amar de verdad Tal vez Tú mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí A querer luchar Por Dios Enseñame a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Diseñador gráfico Corriendo Pensando en ella Las luces de los carros Que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino Los pueblos del camino Ya están durmiendo Y están corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Aceleré Los bares Estas horas Están cerrando Hoteles de pareja Siempre esperando Un tren Un tren Un tren me cruza El paso Es largo Y lento Me comen La cabeza Los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Pensando en ella Imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva Sin darme cuenta La hoja marca Ciento cuarenta Vuelta y vuelta Sigo aquí Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti Yo sin ti ¿Quién sabe que vida Es de María? Oh, yo sin ti Te creería todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones A probar más emociones Y por qué Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Abrir la pasión en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Yo tendré que arreglar Tendré que arreglármelas Sin ti Suena Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesía Es un tic que hay en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Me trasporto mucho más allá Cada vez que me muevo en tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa Que abra cada abra La combinación musical perfecta Te la coloca DJ Rubén DJ Rubén Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer Esa mujer que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas Sin fame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Lo abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas Sin fame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Y hoy Que tú abandonaste No hace falta tenerte Como en cada mañana DJ Rubén Compartiendo mis brazos Y aferrada a mi alma Medina Pero sé Que ya se ha hecho tarde Tarde Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber Que estás enamorada Para no continuar Me entiendo que soy feliz Desde que tú no estás Yo no sé vivir Si no tengo tu amor Todo es como un vacío Si no tengo tu amor Hasta el silencio caía Si no tengo tu amor Yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor Tornido junto al mío Si no tengo tu amor Me quema la distancia Si no tengo tu amor Yo ya no tengo solución No copiar No copiar No copiar No copiar No copiar No copiar No envidiamos a nada No envidiamos a nada Somos originales en todo Somos originales en todo Esa que tú ves por ahí, que hoy tú llamas Mujer de mal vivir, una vez tuvo ilusiones Igual que tú, una vez amó tan fuerte Como amas tú, como amas tú Esa, una vez tupo entender Que hoy no entiendes, por falta de madurez Y me preguntas, ¿por qué la conozco bien? Y es que no sabes, de esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad, buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final, nada es de encontrar Que ahora odiarás Esa 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 Que ahora odiarás Se alejó de mí Por no poderte amar Y me dijo como amiga que buscara a alguien como tú Que me diera el amor que no me pudo dar Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien y a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final nada es encontrar a besar Puede ser que tu mañana quieras volver a este rincón Donde tú y yo una y mi noche Pusimos el amor un broche de pasión Y por si porque aún te quiero Y tal vez no tengas luego la ocasión Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Es así lo que mereces, es más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor Antes de que empieces a buscar a otro igual que yo Antes de que des el salto, júrame que has de pensarlo Que tal vez mañana sea tarde Y otro ocupe tu lugar Hasta cuando pueda yo esperarte A mejor que no lo intentes comprobar Y por eso es porque aún te quiero Este amor no es ningún juego Vuelve atrás Piénsalo dos veces antes de marcarte, piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Piensa sin lo que mereces, es más de lo que me ofreces No somos los número uno, pero sí estamos entre los mejores Si la aguantecito yo, cuando llega ese día Si le llevo la contraria me asesina Se declara en huelga y no me cocina Más me vale asilarme en la oficina Clavecito yo, cuando pierde la silueta Y me pone en cuarentena con sus dietas Con defectos y manías Yo la quiero solo mía Moriría si me falta algún día Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Me despierto a medianoche Y la veo junto a mí La cansada que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro de amargura Por lo poco que te da esta encarradura Quien la ha besito yo Cuando estás sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas La venas en Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel Allí estaré contigo Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Bórralo Quisiera amar Y olvidarme del pasado Que hoy me hiere en mi silencio Y no sé cómo evitar Brutal condenar Es mi alma en pena Y todo por ella DJ Junior Infante Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante Ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida De caricias Fui guardián y nido Por ella yo escribí Los versos Que no había podido Por ella me aleje de todo Incluyendo amigos Suelos Con ella se marchó la brisa Malandrito Y no te mi mejor sonrisa El tipo que piensa en ti a toda hora Agarra jabón pa' que laves Que cuenta segundos si tú te demoras ¡Uy! Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche Te llama Para decir que te ama Mi sedito soy yo El tipo que filme Te lleva de brazo Y no deja que nadie Interrumpa tus pasos Pase lo que pase Te va a proteger El héroe esperado Por toda mujer Y por ti Él encara el peligro Un mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor, de mañana despiertas sonriendo, tu mirada diciendo, ese tipo soy yo. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer, despertí de recuerdo al amanecer, espera otro día por vivir sin ti, el espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú, la gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal, era tan diferente cuando estabas tú. Te haces falta tú, no hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar, el frío de mi cuarto pregunta por ti y no sé dónde estás, si no te hubiera sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo en la espera de verte llegar, el frío de mi cuarto pregunta por ti y no sé dónde estás, si no te hubiera sido sería tan feliz. Hay que amarte como loco para soportar lo poco que me das. Diseñador gráfico. Hay que volar hasta lo más alto para llegar donde tú estás. Hay que romper 20 mil promesas y hacer lo que se pueda si contigo quiero estar. Y aunque de amor yo muera y aunque me muera tendré que aguantar. Ya no sé, me quiero y me muero. Te quiero y por ti me muero me hace feliz verte sonreír. Te quiero y por ti me muero. Te quiero y por ti me muero, delicada y vanidosa como una rosa. Te hay que romper. Te hay que romper 20 mil promesas y hacer lo que se pueda si contigo quiero estar. Hay que armarse de paciencia y el alma de piedra tener Solo sé, te quiero y con ti me muero Aunque sobran razones para no verte más Solo sé, te quiero y por ti me muero Me hace feliz verte sonreír Te quiero y por ti me muero Manidosa y caprichosa como una rosa Eres todas esas cosas Pero te quiero Cada día más Cada día más Así soy yo mi amor Robin Llegando a tu corazón A simple vista Resaltamos entre los demás Resaltamos entre los demás Si supieras como yo te extraño Cuanto yo te amo Si supieras lo que yo daría por volverte a ver Llenaría toda mi vida en los años pasados Si supieras que en el corazón volverte a conocer Si supieras como yo te pienso Cuanto me desvelo Si supieras como yo te invito Si supieras que hasta la alegría ya me abandono Hoy quisiera que todo el pasado fuera mi consuelo Y me duele llegar a pensar que nada ocurrió Te extraño tanto amor Te necesito Te extraño tanto amor Vuelve conmigo Te extraño tanto amor Te quiero tanto Te extraño tanto amor Dice mi llanto ¿Cómo te extraño amor? Memes, memes Tu baila y te queda Tienes que saber, es lo último que pido Estoy desesperado según mis latidos No me quedan mucho, por mi favor Y ya, desde perder, revista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quedaste un segundo aquí, hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Hoy me he dado cuenta que no había sentido tanto miedo antes Es que yo no decido que Dios hace mejor Y antes de perder, revista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Quédate un poco y soñar que el destino Quiero sentirte mía Quédate un segundo aquí, hacerme compañía Adiós 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 Ey bebé Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Parístolo Claro que esto suena brutal Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós Querida, yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad Querida, me duele más que a ti, esta cruel separación Querida, es que no entiendes tú, lo que es amar, amar amor, amar a muerte No, 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 es que no entiendes tú, que a veces el amor no se siente Oh, si, es que no entiendes tú, lo que es amar, amor, amar a muerte Oh, no, no, oh, no, no, es que no entiendes tú Pero qué suerte Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado, es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta verte hablar Me gusta desviar tus ojos No podrás escapar de mí Tú no podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás No podrás Poder besar tus labios Decir cuanto te amo Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Estar donde tú estás Me hace feliz Estar donde tú estás Me hace feliz Tus ojos No podrás escapar de mí Tú no te vayas Pide por ti Será como el amor de una novela No podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor te ha subido a la cabeza Me controla el corazón y las ideas No podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí Tú te has hecho con mi vida, que me tienes aturdido con tus encantos No podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí Que me devuelves las fuerzas, cuando te amo No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no Aunque estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí, nena Me rehúso a pensar que un día no sabía tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, no podrás escapar de mí, oh no Inténtalo Inténtalo No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no